Música Contesta estar aquí en Vitamina, celebrando el Día de la Mamá, una instancia bonita que no me había tocado así porque mis otros hijos no iban a hacer la cuna. Lindo las tías, que nos incluyan, que no es solamente un acto de cantar o recibir un lindo regalo hecho por tu hijo, sino que también poder convivir un poco con tu hijo en la sala, conocer cómo son sus espacios, cómo se desarrollan con los otros compañeros, eso fue súper bonito. Y conocí la instalación, ya el lugar me gustó, era acogedor, había mucha luz, estaba todo muy bonito. La seguridad que posee y para mi hijo es lo primordial. Y encontramos que el centro nos da todo el apoyo, en los niños vemos cómo van evolucionando en todas sus etapas, la entrega que tienen las tías a diario, la dedicación. Echa de menos a las tías el fin de semana, así que feliz y feliz de celebrar el Día de la Mamá aquí, muy bonito todo. Es mi primer día de la madre, mi primer hijo. Pucha, mucho no te puedo hablar porque se me hace como un nudito en la garganta, pero para mí lo es todo. Bueno, para mí ser mamá fue un cambio rotundo en mi vida. La Javiera es lo más lindo que tengo. Les recomiendo a todos, de verdad, que sea nomás en algún momento, cada uno en su tiempo, claramente. Te da una razón para vivir, para ser, para existir. Y es eso, hermoso. Yo creo que ser mamá no es todo. Despertarse en la mañana, ver la sonrisa de tu hija, o cuando tú la llegas a buscar, te alimenta el alma, te alimenta el corazón y yo creo que es el amor más puro. Para mí ser mamá ha sido lo más hermoso que me ha pasado en la vida. Es lo más maravilloso que me ha pasado. Es una tarea muy difícil. Pucha, lo único que espero es hacer la tarea bien. Que sean buenas personas, que sean felices. Eso es yo lo que quiero para mis hijos. Mi hijo, así como el hijo de cualquiera, es el tesoro más grande que tengo. Y espero disfrutarlo hasta que Dios me dé vida. No como mamá, siempre trata de buscar el mejor lugar, el lugar seguro. Porque tú dices, pucha, ¿quién va a cuidar a tu bebé mejor que uno, que es la mamá? Lo más importante yo creo es venir al centro, conocerlo, conocer a las tías, a la educadora. Y darte cuenta que es un buen lugar. Es súper iluminado, es un muy buen lugar. Yo lo recomiendo 100%. ¡Suscríbete al canal!